bien jóvenes este comentarles de que el segundo parcial teórico ya está habilitado también en la plataforma virtual solamente falta despejarlo si mostrarlo entonces vamos a mostrarlo vamos a ver si está habilitado también esta parte si ya está luego veamos su contenido al entrar a ver su contenido que permítame terminar después le respondo alguna consulta entonces aquí dice las instrucciones del segundo parcial dice en la pregunta de complementación debe escribir una palabra clave sin espacio y respetando la ortografía dice de las palabras a no ser que se afirme lo contrario en la pregunta es obviamente usted va a leer cada pregunta y va a ir respondiendo dice en la pregunta de selección múltiple debe elegir una o más preguntas dice no según vea conveniente responder el examen está constituido de 25 preguntas sobre 100 puntos dice el tiempo de duración del examen es de 35 minutos dice o sea que tiene 10 minutos si fuera un minuto 10 minutos por demás tiene dice y el tiempo de espera antes que el examen se envíe de forma automática es de 5 minutos por lo tanto dice no haga clic en el botón previsualizar el cuestionario ahora para iniciar el examen teórico luego dice haga clic en el botón comenzar intento para empezar a responder las preguntas de examen lea cada ventana que le dice jóvenes de todos modos aquí va a haber un botoncito que dice previsualizar el cuestionario ahora y usted empieza a a trabajar y ahí mismo le va a decir que usted tiene un tiempo límite de 40 minutos una vez de eso el cuestionario se envía automáticamente estamos de acuerdo así que no le va a dar tiempo para para poder querer enviarlo de hecho o decir un rato más simplemente se envía la calificación mínima de 51 puntos sobre 100 puntos muy similar al otro así que simplemente decirles jóvenes que a partir de este momento podemos computar los cuarenta minutos el segundo parcial este segundo parcial por el enlace no encuentro ahí dice mire actualícelo su navegador y ahí debería estar bien a ver se voy a mostrar aquí evaluaciones parciales y finales ahí está la actividad trazada baja más bajito el anterior parcial que dimos y ahora ahí dice segundo parcial teórico 15 puntos y luego le mostramos el segundo parcial práctico ahora sí pregunto y a mí me sale que no está disponible todo eso actualícelo debería estar disponible yo lo actualizo ah ya 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 perfecto lo que pasa es que está de las ocho en punto para adelante si eso es lo que pasa si así que espera unos minutitos por favor un minutito porque está ocho en punto en adelante ocho cincuenta y ahora sí por eso no se preocupe en cuanto sea las ocho en punto ya usted va a poder entrar falta unos cuantos segundos seguramente no ingresa actualiza todo y le va a poder ingresar vamos esperemos unos cuantos segundos más que largo este minuto no jajaja ya bien ya son ocho de la noche y supuestamente debería estar habilitado el examen si debería estar habilitado el examen entonces usted actualiza el navegador un navegador no y luego actualiza si ya lo ha abierto lo vuelve a actualizar esto y le da previsualizar el cuestionado y fíjese que ya le puede ya le está mostrando el comenzar el intento entonces le dice comenzar el intento y ahí para adelante jóvenes es como cuando se le va al resbalí simplemente le tiene que continuar si bueno jóvenes entonces a partir de este momento vamos a computar cuarenta minutos corre tiempo corre tiempo para poder luego ya creer de que ya está finalizado el examen corre tiempo jóvenes ahora jóvenes ahora jóvenes les voy a presentar el examen práctico y el examen práctico dice así la pregunta uno dice sea la función f un circuito lógico simplificar la función f utilizando las leyes lógicas y simular su comportamiento con el software logístico entonces que debe que debe hacer agarra esta función lo simplifica a su mínima expresión y luego lo simula y esa simulación lo pega aquí desde luego tiene que pegar también aquí la simplificación incluyendo jóvenes los pasos las propiedades que ha ocupado si no tiene propiedades no puede valer la totalidad de la pregunta entonces sí o sí tiene que hacerlo conforme a lo que se le ha enseñado durante la clase la manera que va simplificando va colocando las propiedades que son herramientas que utilizado para poder simplificar bien la segunda pregunta dice así dado la siguiente tabla de dado la siguiente tabla de verdad con entradas a b c d y los valores de la función de salida f encontrar los min términos la función boleana y simplificar la función la función f le vamos a colocar directamente aquí la función f con el mapa un poquito con el mapa de carnauch finalmente simular el comportamiento de la función f de k porque ya estaría simplificado ya no es una función inicial sino la función carnauch con el simulador logili y validar los resultados del circuito lógico o validar los a ver validar dice no validar los validar los resultados del circuito o salida podría decir no validar la salida mejor le colocaremos la salida no las salidas del circuito lógico con la tabla de verdad entonces una vez que simule hace prueba si le está devolviendo lo mismo acuérdese de que a veces no nos simplifica también y hay problemas también si entonces valida valida verifica jóvenes porque a veces uno dice pero ya lo tengo el mapa lo tengo esto lo tengo esto entonces ya está bien pero no están así jóvenes entonces creo que siempre le he enseñado de que usted tiene que hacerse preguntas no de investigación preguntas sobre si está bien o no está bien y plantear su hipótesis para poder corroborar eso que usted cree que está bien bien la siguiente dice dada la siguiente función F con entrada ABCD correspondiente a una función booleana simplificar la función F utilizando el software CarnalCow a ver CarnalCow u otro que haya utilizado u otro que se haya utilizado durante la clase y simular su comportamiento mediante el simulador Logili entonces esta es la función fíjese que tiene varias variables por eso que hacerlo a mano sería casi impracticable por eso que vamos a ocupar si o si un simulador a mano nos tomaría bastante tiempo y fíjese cuántas variables tiene a mano es practicable todavía hacer hasta 5 variables todavía podemos hacer a mano están de acuerdo pero hacer arriba de eso es realmente engordoso bien la pregunta número 4 dice dibujar el esquema o diagrama de su proyecto final todos tienen un proyecto final acuérdese jóvenes miren aquí está otro dice control de desarrollo a ver control de semáforo producto control de producto sistema de seguridad autónoma todo y todos tienen un nombre también si bien entonces todo lo que tiene que hacer dibujar ahora un esquema puede dibujar el esquema dibujar el esquema o diagrama de su proyecto final dice no de forma dice no clara dice no y explic y explicar dice no textualmente con mucho detalle su funcionamiento entonces dibuja el esquema como lo a veces lo he mostrado en diagrama lo he mostrado en los libros ¿no? y lo explica cómo es que funciona eso cómo es que va a funcionar eso ¿si? entonces puede ser dibujar el esquema o diagrama de su proyecto final de forma clara y explicar textualmente textualmente con mucho detalle su funcionamiento o sería mejor así no dibujar el esquema o diagrama de su proyecto final dice no con mucho detalle mejor así con mucho detalle y explicar textualmente dice no textualmente de forma clara dice no su funcionamiento creo que está mejor hacer y dice aquí escriba aquí el nombre de su equipo de trabajo ya no necesito que escriba su nombre porque se supone que usted ya ha colocado aquí arriba su apellido y su nombre y también lo ha colocado en el examen acuérdese jóvenes que todos los archivos que deben que envían sí o sí debe tener su nombre su apellido y su nombre bien jóvenes ha quedado claro la explicación del examen del segundo parcial práctico aló pregunto una consulta del diagrama es como este como un dibujo no de cómo está realizado el proyecto sí cómo va a funcionar el proyecto cómo va a funcionar su proyecto sí es un esquema cómo va a funcionar qué va a necesitar cómo se va a conectar no sé cómo lo hará por usted ya cada uno de ustedes tiene un proyecto distinto así que usted tiene que esquematizar o diagramar su proyecto eso es lo que tiene que hacer es lo que hace usted con papel papel y lápiz antes de hacer algo es lo que hace el arquitecto estamos de acuerdo perfecto listo listo joven bien alguna consulta más jóvenes ya en vista que creo que ya no hay consulta cierro la el examen simplemente decirles que la primera pregunta es 30 puntos la segunda 30 van 60 la tercera es 30 van 90 y falta 10 puntitos para que usted se saque los 100 puntos entonces ahora como ha cambiado un poquito nuestro contenido vamos a ver creo que aquí está el parcel práctico vamos a editarlo rápidamente y vamos a cargar la última versión del material para poder para que puedan ustedes acceder bien jóvenes entonces agarramos cargamos eso más bien la el horario el examen usted lo puede enviar a partir de las 21 horas dice no hasta las 11 23 con 59 minutos no lo envía para 23 59 ya sabe usted de que el sistema no le permite ya recibir respuesta pero de todos modos jóvenes tiene que entender o recordarse de que hay una opción que se ha habilitado para ustedes para que puedan enviar sus trabajos en caso que se haya atrasado miren dice enviar actividad atrasada no hay otra manera más de enviarlo bien jóvenes entonces con esto hemos ya publicado el examen y lo único que nos quedaría simplemente es mostrarles para que ustedes puedan acceder y descargar el archivo desde la plataforma virtual estamos de acuerdo así que ingresa a la plataforma virtual y descarguelo de todos modos no se olvide de leer jóvenes las instrucciones del segundo parcial teórico lo que le están indicando aquí miren ahí está que está ahí el examen lo descarga muy similar a lo que siempre le he mostrado jóvenes con esto hemos finalizado ya la entrega del segundo parcial práctico que no se olvide de leer